Dios quiere que las personas sean salvas. Dios ha predominado los caracteres que harán idóneas a las personas para la salvación. Pero no obliga a nadie a recibir a Cristo, poseer ese carácter y ser salvo. Este es un asunto de elección individual. Por sus poderosos hechos y justicia en Egipto, Dios endureció el corazón de Faraón. Pero los mismos prodigios ablandaron los corazones de otros. La diferencia estaba en los corazones y en la manera en que se recibía el mensaje y el trato de Dios, no en Dios. El mismo sol que ablanda la cera, endurece el barro. Que nuestro corazón sea de carne y no de piedra para recibir su palabra.